Atrévete Presente en olvido Atrévete a escuchar Los cantantes latidos Quedaría mi corazón Si estuvieras conmigo Atrévete Que ya mi piel se confesó Que con solo oír tu voz Se le quema la razón Atrévete Que una mirada Nace el amor Bendezate esta pasión Que aprisiona Mi ilusión Atrévete Atrévete A robarle un sueño Al amor Atrévete A pasar Una noche conmigo Atrévete a morir Por vivir lo prohibido Atrévete a escuchar Los cantantes latidos Quedaría mi corazón Quedaría mi corazón Si estuvieras conmigo Atrévete Atrévete Que ya mi piel se confesó Que con solo oír tu voz Se le quema la razón Atrévete Que una mirada Que una mirada Que una mirada De este lado Que bendezate esta pasión Que aprisiona mi ilusión Atrévete 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 A robarle un sueño Atrévete A robarle el sueño Atrévete A robarle un sueño Atrévete 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 Que ya mi piel se confesó Que con solo oír tu voz Se le quema la razón Atrévete Que una mirada no se lató Vende santa esta pasión Que aprisiona mi ilusión Atrévete Bueno, y si no te atreves Tú te lo quieres mi amor Atrévete Migraciones Y te digo Pero mira que bonito Amiga No sé cómo decirte Que yo tengo un secreto De amor Que no te atrevo No sé si confesarlo Que prefiero olvidarlo Por la amistad de las dos Enamoradas Enamoradas Del mismo hombre Parece mentira Habiendo millones Enamorarse De alguien prohibido Le pasa a cualquiera Que me toca vivirlo Me cuentas Que te regalas flores Tus noches Tus noches Tus noches bellas Junto a él Y yo le muero De amor equivocado Ella lo tiene a su lado Y yo lo llevo en la piel Enamoradas Enamoradas Del mismo hombre Parece mentira Habiendo millones Enamorarse De alguien prohibido Le pasa a cualquiera Y hoy me toca vivirlo No, no Enamoradas Enamoradas Del mismo hombre Parece mentira Habiendo millones Enamorarse De alguien prohibido Le pasa a cualquiera Y hoy me toca vivirlo Enamoradas Del mismo hombre Parece mentira Habiendo millones Enamorarse De alguien prohibido Le pasa a cualquiera Y hoy me toca vivirlo Me toca vivirlo Me toca vivirlo Oye Ay, mira como va Te mambo Y te lo digo otra vez ¿El qué? Pero mira que bonito Te amo Te amo Mi amor, dicen por ahí, que solo amas por interés Que has engañado a más de tires, que tu amor tiene dos caras Y nunca enseñas la del revés Mi amor, dicen por ahí, que es muy fácil caer en mi red Que soy hábil para convencer, que soy buen amante y mal amigo Que mientras me aguantes seguirás conmigo Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos Trabo mis puños y gritos, cierro mi casa quien te ofende Te prefiero a ti, culpa de hoy inocente Y a pesar de todo, haciendo las miradas, que me claban como espadas Tú ignora a quien no entiende, que te prefiero a ti, culpa de hoy inocente Mi amor, dicen por ahí, lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensar, porque saben que me duele, sea o no sea la verdad Mi amor, dicen por ahí, que es muy fácil caer en mi red Que soy hábil para convencer, que soy buen amante y mal amigo Que mientras me aguantes seguirás conmigo Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos Trabo mis puños y gritos, cierro mi casa quien te ofende Te prefiero a ti, culpa de hoy inocente Y a pesar de todo, afronto las miradas, que me claban como espadas Ignoro a quien no entiende, que te prefiero a ti, culpa de hoy inocente Mi amor, necesito explicarte lo que andas diciendo por ahí de mí Yo... No digas nada, no tienes nada que explicarme Seguro? Aunque fueras culpable, siempre para mí seguirás siendo inocente Te quiero Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos Trabo mis puños y gritos, cierro mi casa quien te ofende Te prefiero a ti, culpa de hoy inocente Y a pesar de todo, afronto las miradas Que me claban como espadas Ignoro a quien no entiende, que te prefiero a ti, culpa de hoy inocente Pero mira que bonito Pero mira que bonito Ay, donde está el cariño que prometiste y que yo te di Ay, me dijiste te amo y como una tonta te lo creí Ay, tus promesas falsas me dieron alas y yo caí Hoy me siento triste al darme cuenta que eras así Tú, con todos tus encantos y hasta con llantos llegaste a mí Tú, me seduciste, siempre mentiste, perro infeliz Tú, me manipulaste como quisiste, que tonta fui Y aunque me gozaste, me disfrutaste, yo no perdí ¿Por qué será? Nos entregamos, ilusionamos, nos pagan mal Faltan los hombres que entre sus brazos sepan amar No quiero más que en mi vida me hagan llorar No quiero más que en mi vida me hagan llorar Tú, con todos tus encantos y hasta con llantos llegaste a mí Tú, me seduciste, siempre mentiste, perro infeliz Tú, me manipulaste como quisiste, que tonta fui Y aunque me gozaste, me disfrutaste, yo no perdí ¿Por qué será? ¿Por qué será? Nos entregamos, ilusionamos, nos pagan mal Faltan los hombres que entre sus brazos sepan amar No quiero más que en mi vida me hagan llorar No quiero más que en mi vida me hagan llorar No quiero más que en mi vida me hagan llorar No quiero más que en mi vida me hagan llorar Me manipulaste, que tonta fui Oh no, y yo No quiero más que en mi vida me hagan llorar No, 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 que yo no quiero que me hagan llorar Más que en mi vida me hagan llorar Anoche saliste otra vez, despacito pero yo te oí Y lo que no sabes tú bien, es que detrás tuya salí Al ver lo que de pronto vi, en llanto y tristeza me hundí Ella llevaba tu alianza, tú eras agua prohibida de la cual yo debí Al verme frente a tu esposa bajaste la mirada, te quisiste morir Tú eres la esposa quien le lava la ropa, quien le hace la comida y aguanta el mal humor Yo soy la amante que muere con sus besos, la ropa que tú lavas se la mansillo yo Estando de frente los tres, sollozando miré para ti Tu esposa con gran tirantes, te dijo quien es para ti Tú no me diaste una palabra, pero yo contesté por ti Voy a aclararte tus dudas, quien dices que es tu esposo, hoy suspira por mi Ha vivido entre dos vidas, él ha sido mi amante, yo no sabía de ti Ahora ya es tarde señora, estoy enamorada y no lo dejaré ir Tú eres la esposa, quien le lava la ropa, quien le hace la comida y aguanta el mal humor Yo soy la amante que muere con sus besos, la ropa que tú lavas se la mansillo yo Tú eres la esposa, quien le lava la ropa, quien le hace la comida y aguanta el mal humor Yo soy la amante que muere con sus besos, la ropa que tú lavas se la mansillo yo Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabrías qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido adiós de ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loca que me pongo si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existen Como tú no existen Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito igual que al agua Me derrumbaría si me dejaras de amar Me harías una herida mortal 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 Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Todavía ha dado al amor Aquí al fin de mí Ya se ve entre Dicen que ya no quieres saber de mí Dicen que ya mejor me olvidé de ti Ay no, siento que ya lo nuestro se acabó Que lo que prometiste se te olvidó Ya no, se derrumbó mi corazón Al escuchar aquel adiós Nada de ti, no quiero nada Solo dijiste esa palabra, nada Solamente me dejaste ilusionada Nada de ti, no quiero nada Ya no dijiste más palabras Y no te importó que me quedara desolada Dicen que ya la suerte te cambió Y ahora llegas a mí buscando amor Ya no, sabes que ya lo nuestro se acabó Que todo fue tu culpa, no fui yo Ya no, ya arrepentiste de tu error Ya no me busques por favor Nada de ti, no quiero nada Solo dijiste esa palabra, nada Solamente me dejaste ilusionada Nada de ti, no quiero nada Ya no dijiste más palabras Si no te importó que me quedara desolada Nada de ti, no quiero nada Nada de ti, no quiero nada Solo dijiste esa palabra, nada Solamente me dejaste ilusionada Nada de ti, no quiero nada Nada de ti, no quiero nada Nada de ti, no quiero nada Ya no dijiste más palabras Si no te importó que me quedara desolada 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 Amargada Desolada 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 Se me hizo fácil deshacerme de tus besos Y desprenderme de tu amor, te lo confieso Pensé que al ir me olvidaría tus caricias Me he equivocado amor Juré que al irme yo jamás a ti volvía Que habrían amores que a ti te sufrirían Que al irme lejos yo de ti me olvidaría Me he equivocado amor Se me hizo fácil alejarme de tu vida Y sin embargo yo misma hice una herida Hoy me arrepiento porque fue una tontería Haber partido sin saber que te quería Creí tan fácil olvidarme de tus besos De tus caricias, de tu amor, de todo eso Hoy me arrepiento por haberte abandonado Porque sin ti mi vida toda ha fracasado Jure que al irme yo jamás a ti volvía Que habrían amores que a ti te sufriría Que al irme lejos yo de ti me olvidaría Me he equivocado amor Se me hizo fácil alejarme de tu vida Hoy me arrepiento porque fue una tontería Haber partido sin saber que te sufriría Se me hizo fácil alejarme de tu amor Se me hizo fácil alejarme de tu vida ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Aah, ah! ¡Ah, ah! Sin ti, sin ti Alejarme de tu vida Yo no sé si fuiste tú, amor Cuántas cosas encontré en ti, oh sí Tu mirada se encontró, reflejada en mi interior Llenando mi vida de ilusión y de amor Hoy te doy mi libertad, confío en ti Como loca será mi amor por ti Te daré todos mis sueños, mis horas de dormir En mis brazos el consuelo, las fuerzas para seguir Te daré completo el cielo, pero contigo volaré Como viento te respiro y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera, si soy tu mujer Solo sé que entre tú y yo hay algo más que fe Y dejo en tus manos mi vida y mi ser Hoy te doy mi libertad, confío en ti Como loca será mi amor por ti Te daré todos mis sueños, mis horas de dormir Te daré todos mis sueños, mis horas de dormir Te daré todos mis sueños, mis horas de dormir En mis brazos el consuelo, tus fuerzas para seguir Te daré completo el cielo, pero contigo volaré Te daré como viento te respiro y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera, si soy tu mujer Si soy tu mujer Hola Mi amor Sé que muchos te han querido Pero ninguno como yo Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlos con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y lo siento, vida has amado a otro tonto Que no, mi amor Que no, por favor Y que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto Que en tu vida quiero ser El primer tonto El primer tonto Que te amó a ti, mujer El primer tonto Que hace la satisfacción De cualquier modo Y hace de mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlos con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no, mi amor Y que no, mi amor Y que no, por favor Y que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto Que en tu vida quiero ser El primer tonto El primer tonto Que te amó a ti, mujer El primer tonto Que hace la satisfacción De cualquier modo Y hace de mi corazón El primer tonto Que en tu vida quiero ser El primer tonto El primer tonto Que te amó a ti, mujer El primer tonto Que hace la satisfacción De cualquier modo Y hace de mi corazón El primer tonto Que te amó a ti ¡Gracias! ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te volvías Me dediqué a perderte y no senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no supe comprender lo que esto ahora entiendo? Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego, este maldito ego Me dediqué a perderte y no senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte Me dediqué a perderte y no senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a perderte y me dediqué a perderte Me dediqué a perderte y no senté momentos que se han ido para siempre Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte No, no No, no